Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me la dio mi suegra Ayer me hice la visita, a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que te den también los pantalones? ¿O es que no te gustaron? ¿No quieres dejar a la moda? Oh, seguro te fui yo Y ponértelas tú señora Me lo contestan Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra ¡Gracias! Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que te den también los pantalones? Porque es que no te gustan o no quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértela tu señora Negro contestan Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola blanca y la negra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!